Hola, mi nombre es Andrea Serrano, gestora de calidad y sostenibilidad de Millonarios. Hola, yo soy Andrés González, director de Academias de Millonarios. Bueno, les vamos a contar un poco la actividad que hemos hecho. Desde hace un par de meses tuvimos una fecha sostenible en el Torneo Natumalta, en el cual invitamos a todos los niños y sus padres de familia a que nos donaran una prenda en buen estado. Bueno, reunimos alrededor de 1.200 prendas, las cuales trajimos a una fundación nutroinfantil acá en Mosquera y les entregamos hoy en canje, por una botellita de amor, la donación de ropa que recogimos en Academias. En la fundación nutroinfantil nosotros trabajamos en la superación de la pobreza y trabajamos con familias completas sacándolas de la pobreza. Con estas familias completas tenemos una parte de intervención con los padres y con los niños de esos hijos trabajamos en un programa que se llama Mundo Deportivo. En Mundo Deportivo con ellos trabajamos enseñándoles habilidades para la vida y valores. Hoy estamos haciendo una actividad muy importante con millonarios y es que estamos haciendo como un día ecológico en donde ellos están aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que es reciclar. Y para eso hoy los niños tuvieron que ir por el barrio, que el barrio en realidad tiene muchos problemas de basura y fueron por el barrio recogiendo cada plástico del barrio y metiéndolo en sus botellitas de amor. Ellos debían traerlos hoy, ellos entregan su botella de amor y con ello van a recibir una bolsita de ropa con tres prendas de ropa usadas en muy buen estado y esto hace parte también de la sostenibilidad en temas ecológicos. El día de hoy, junto con la Fundación Nutri Infantil y MFC Sostenible, dimos por finalizada la estrategia Gol de Solidaridad Vistiendo Sonrisas, el cual el objetivo era donar ropas de segunda mano recuperadas de un torneo infantil Natumalt. Entonces estamos muy contentos, estamos muy felices de poder haber desarrollado esa estrategia junto con MFC Sostenible y poder generar un impacto social a los niños de la Fundación. Y queremos agradecer a todos los pares de familia, a todos los deportistas de la Academia que hicieron parte de este proceso y acá está el fruto de lo que hicimos el Día de Sostenibilidad en nuestra fecha del Torneo Natumalt. Muchas gracias. 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 Gracias.